Bienvenidos a este último vídeo del bloque en el cual estudiaremos el uso de microorganismos para la biotecnología ambiental. Nosotros, continuamente, nuestra actividad humana, debido al modelo económico-industrial que tenemos, estamos produciendo contaminantes que en épocas anteriores vertíamos sin control a zonas como son el suelo, el aire, el agua, contaminándolo y alterando sus propiedades físico-químicas. Estudiando la microbiología en los últimos años nos hemos dado cuenta que los microorganismos son capaces de alterar estos contaminantes y eliminarlos de manera natural de estos medios. De forma que lo que vamos a hacer nosotros es, mediante la biotecnología ambiental, alterar esos contaminantes mediante el uso de microorganismos. Nosotros, como seres humanos, somos responsables de este vertido y, por tanto, también somos responsables del tratamiento de estos desechos. Nosotros debemos intentar utilizar los microorganismos, en este caso, para revertir el mal que hemos hecho al medio que nos lo vean. Los orígenes de la contaminación pueden ser muy diversos, pero lo que sí está claro es que esta contaminación va a repercutir en el desarrollo normal de la vida en la Tierra y, junto con ello, a la pérdida de biodiversidad y de bienes y aportamiento de recursos que continuamente vemos en los medios de comunicación. Por eso, vamos a intentar desarrollar una serie de medidas a través del uso de microorganismos que nos permitan revertir esta situación. Nosotros vamos a ver una serie de procesos en los cuales el último año se ha ido investigando para la eliminación de estos residuos. El primero de ellos que vamos a ver es la bioremediación. La bioremediación, lo que vamos a hacer es aprovechar la diversidad que tenemos en los microorganismos, gracias a que tienen distintos metabolismo y unos metabolismo muy diversos, que son capaces de tratar casi cualquier sustrato, para que esos residuos que nosotros hemos perdido al medio, consigamos tratarlo o eliminarlo directamente, ¿de acuerdo? Es en residuo orgánico o inorgánico. Tenemos distintas técnicas de bioremediación, ¿vale? Pero básicamente lo que voy a hacer es añadir microorganismos que me permitan la eliminación de esos contaminantes mediante el uso de los contaminantes por los microorganismos como nutrientes. Al final, tras este proceso metabólico, esos microorganismos van a utilizar los contaminantes como nutrientes y van a producir productos que no son tóxicos para el medio, de forma que yo he conseguido eliminar. Las técnicas principales de bioremediación que se utilizan actualmente son la biodegradación, la detoxificación y la bioabsorción. El primer ejemplo que vamos a estudiar es la biodegradación, en la cual nosotros vamos a degradar directamente esos compuestos contaminantes gracias a la utilización de bacterias que los van a utilizar como sustrato. Esos productos contaminantes van a ser sustratos de las reacciones metabólicas de las bacterias, de manera que ellos lo utilizan como nutrientes y a partir de ellos se obtienen compuestos como el CO2 o el agua, que son inocuos para el medio en el que se encuentran y que pueden ser aprovechados por otros microorganismos también del medio. De esta forma, nosotros los contaminantes los vamos a transformar, de acuerdo, y los vamos a degradar de forma que los retiramos así del medio. En este caso, la mayoría de organismos que se utilizan en la biodegradación suelen ser bacterias debido a su amplia diversidad metabólica y a la utilización de distintos tipos de sustrato dentro de su metabolismo. El segundo ejemplo que tenemos es la detoxificación, de acuerdo, que en lugar de eliminarlo mediante el metabolismo, lo que se hace es inactivarlo, de acuerdo, acumulando ese contaminante dentro del organismo en cuestión. Es un proceso muy utilizado, un ejemplo de proceso muy utilizado es la acumulación o en la inmovilización de esos metales pesados, por ejemplo, de esos contaminantes dentro de un medio. Lo que suelen hacerse es unir estos contaminantes a proteínas específicas que lo que hacen es almacenarlos en compartimentos celulares como pueden ser vacuolas o vesículas de almacenamiento o cuerpos celulares con determinada molécula encapsulada evitando que éstas vuelvan al medio. No solo utilizamos microorganismos en este tipo de procesos sino que también utilizamos organismos más complejos como puede ser, por ejemplo, la lenteja de agua en la acumulación de metales pesados en medios, por ejemplo, como mucho otro. Por último, la bioabsorción sería la inclusión de estos contaminantes no solo su inmovilización sino su inclusión en estructuras propias de las células como pueden ser las paredes, las cápsulas, las mucosas externas. Normalmente suelen ser estructuras externas que tienen una función más bien protectora, no una función reguladora, de manera que en los huecos formados por esta estructura o dentro del mismo entramado molecular de la estructura el contaminante formaría parte. Para este tipo de procesos de bioabsorción la absorción sería esa inclusión del material contaminante dentro de la matriz propia del organismo suelen utilizarse hongos, tanto microscópicos como microscópicos. Aquí hemos puesto dos ejemplos, en concreto, por ejemplo, la inmovilización de combustible orgánico y derivados de estos combustibles orgánicos en hongos como el Trameter Versicolor o la inmovilización de materiales de metal, en este caso pesado, dentro de las paredes celulares de hongo también del Agaricubisporus, que es el champiñón común que nosotros conocemos. Lo que van a hacer es almacenar estos compuestos dentro de la pared típica de hongo de forma que lo retiran del ambiente. En este caso lo estoy haciendo que formen parte de una estructura propia de la célula y no lo tengo encapsulado en esas vesículas. Por eso es diferente la bioabsorción de la detoxificación que vimos antes. Estos son tres ejemplos de los muchos que veríamos de aplicaciones de los microorganismos y de los organismos en general de la biotecnología en la reutilización de contaminantes o en la eliminación de estos por parte de medio. Es necesario una gran financiación y un gran aporte económico de recursos para la investigación de estos métodos que nos permitan remediar aquello que hemos hecho mal durante tantos años. De esta forma daríamos por danjado este tema y este bloque con todo el contenido que hemos visto inicial de diversidad siguiendo con estructuras, metabolismo y por último pues uso el uso de los organismos y en concreto los microorganismos para diversos beneficios que puede obtener el ser humano. Nosotros tenemos que complementar esto un poquito con la ingeniería genética que vimos en aquel tema de la segunda evaluación y nos quedamos ya preparados para abordar el último bloque de la asignatura que es el bloque de inmunología. Espero que os haya resultado útil el vídeo y nos vemos en lo siguiente.